Bien, nos vamos a la provincia de Córdoba, te parece, ya está Fabiana Farrucci. Así es, una provincia donde se sabía cuál iba a ser el sector político con Victoria, con las cuatro listas que presentó Juntos por el Cambio, casi llega al 48%, hacemos por Córdoba, gana una cuarta parte de los votantes. Algo que se sabía, Ariel. Sí, 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 en todo momento. Se sabía, entraba antes de empezar. La cifra del Frente de Todos no llega ni al 11%. Al informe vamos de Fabiana Farrucci. Luis Juez. Luis Juez ya ganó la interna y es candidato a Senador Nacional por Juntos por el Cambio del Distrito Córdoba. El propio Mario Negri reconoció la derrota y lo llamó para saludarlo y felicitarlo. Pero por otra parte, Luis Juez no quiere quiebres dentro del partido y le va a proponer a Mario Negri que siga siendo presidente del Interbloque. Los cordobeses somos jodidos, no nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos digan los porteños lo que tenemos que hacer. No nos gusta, no nos gusta que vengan, nos impongan, nos ordenen, nos obliguen, nos señalen. No nos gusta, no nos gusta. Hay veces que se expresa de una manera, hay veces que se expresa de otra. Y lo bueno es que los cordobeses tenemos esta ventaja, que cuando nos expresamos, nos expresamos con contundencia. Hoy hay un voto contundente de decir, queremos que estos dirigentes sean quienes expresen este espacio político. Pero esto no va en detrimento de nadie, simplemente fue un reordenamiento que la gente acomodó nuestra lista para a partir de mañana empezar a discutir el 14 de noviembre. Justamente, ¿cómo ve el 14 de noviembre? ¿Cómo se preparan para ese momento? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien porque sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cómo nos tenemos que parar. Sabemos, y también lo voy a decir con toda claridad, ¿no? O sea, nosotros esta campaña solamente la tuvimos enfocada en la interna partidaria. Nosotros no, yo particularmente, yo no me detuve un minuto a hablar de la campaña de los candidatos de Schiaretti ni de la campaña del kirchnerismo. Mañana claramente ese es nuestro escenario y ahí vamos a tener que reconfigurar nuestra agenda de recorrida, de actividades, pero también sabiendo que vamos a enfrentar a peronimos que tienen muchos recursos. Gracias.